La triste noticia que nos ha llegado hace pocos minutos sobre el fallecimiento del abogado y político Carlos Chipoco, que hasta hace poco vino acá a RPP y nos ha ayudado dándonos sus luces como jurista que se había formado en la Universidad Católica de Lima y en Harvard y que había sido congresista también en la lista del embajador Javier Pérez de Cuellar. Sus restos serán velados a partir de las 3 de la tarde en la Virgen de Fátima en Miraflores. Expresamos naturalmente nuestras sinceras condolencias a sus parientes, en particular a su hermano, el embajador Arturo Chipoco. Que descansa en paz, Carlos Chipoco, y quedamos en deuda con las veces que vino acá, aún ya padeciendo de la enfermedad que lo condujo a la muerte. Ahora sí, entramos a los temas de actualidad para los cuales hemos invitado a dos congresistas, el señor Gilbert Violeta de la bancada del partido Contigo y el señor Alberto Quintanilla, representante por Puno de Nuevo Perú. Señor Quintanilla, usted asistió.